de la Sociedad de Geriatría, porque están exhortando a las autoridades para que se abra un centro específicamente para adultos mayores ante un posible aumento de contagio. Dardo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días para todos. Bien, muchas gracias, bienvenido. Bueno, me imagino que ustedes estarían monitoreando esta situación. Estábamos hablando de este incumplimiento en alguno de los residenciales que entró familia y bueno, ahora ya sabemos lo que pasó. ¿Cuál debería ser el protocolo de ahora más? ¿Ustedes están pidiendo este centro para trasladar a aquellos que sí están dando positivo y poder aislarlos? Sí, en realidad nosotros venimos desde hace un tiempo atrás, antes de que surgiera todo esto, ya solicitando la restricción de las visitas. Eso es un tema que si bien ahora está de público conocimiento, y se cuestiona si algunos cumplieron o no. Esas son cosas que a veces en las situaciones individuales son muy complejas de manejar. Y en realidad cuando el secretario de la Presidencia dijo de la prohibición de las visitas, hasta ahora las autoridades, en los protocolos que habían emitido, no estaba la palabra prohibición. Se sugería la restricción de las visitas a diminuir la cantidad de las visitas en los tiempos, pero no estaba la prohibición implícita y explícita. Entonces eso generó esta diversidad de interpretaciones, sobre todo en los familiares de las personas que viven en los establecimientos que insistían en ir. Claro, pero algunos no dejaban entrar, por ejemplo. Exactamente, porque la recomendación nuestra y la de todos los residenciales era no concurrir, porque nosotros vemos lo que está pasando en todo el mundo y como ustedes decían anteriormente, esto pasó en todo el mundo y nosotros no íbamos a estar fuera de lo que le pasa a todo el mundo. Entonces nosotros habíamos sugerido y recomendado la restricción de las visitas, pero eso también generó dificultades en el manejo diario de las personas, de los familiares y de los residentes que exigían ingresar y tener ese contacto. Y bien la mayoría tomaron la recomendación y dijeron no entra más gente, no todos pudieron hacerlo. Y no todos tampoco cuentan con los mismos recursos. En estos días también se han puesto a todos en la misma bolsa, como que todos los residenciales son muy malos, con muy malos servicios, con muy malas condiciones. Y por suerte tenemos que decir que no es así. Existen residenciales de contexto crítico, existen residenciales con servicios que no son los adecuados, pero hay mucha gente que está trabajando muy bien y de forma muy profesional. Y como pasó en otras partes del mundo, muchas veces, como ustedes decían también hace un ratito, a pesar de hacer todo perfecto, esto puede suceder porque es algo que lamentablemente es algo que es muy transmisible y en el personal de salud de los empleados, funcionarios de los residenciales, puede venir y puede ocasionar cualquier problema. Cuando salieron los... Con respuesta. No, le quería preguntar, cuando salieron los protocolos que no tenían la palabra prohibición entonces y que exhortaban o recomendaban que no hubiera visitas, ¿ustedes se comunicaron con el gobierno, le hicieron saber su posición? Sí, nosotros le hicimos un comunicado público el 18 de marzo, en el cual ya solicitábamos a que no concurrieran las personas a visitar a los familiares. Pero de todas maneras fue de un manejo muy difícil, tanto para los médicos, para los dueños de los residenciales, para los familiares también estar lejos de las personas queridas. Entonces fue una situación muy compleja y a veces en estos días hemos caído en generalizaciones que a veces no están tan buenas porque hay muchas situaciones. Nosotros cuando hicimos la recomendación que no fueran, hicimos algunas excepciones, porque hay pacientes, por ejemplo, que están en una etapa terminal, que están en una situación compleja de salud, que necesitan en los últimos días de vida un contacto directo con la familia. Entonces en esos casos nosotros lo que hicimos fue recomendar todas las medidas de prevención y higiene, como se le hace con el resto de los funcionarios, y el distanciamiento de dos metros, un metro y medio, dos metros, que estaba recomendado para tratar de que, por lo menos, tener la situación de que pudieran estar acompañados, pero cumpliendo con todas las medidas. Tardo, en ese sentido te pregunto, porque esto tiene que ver con que la cuestión sea exhortación, sea prohibición, el protocolo sea el mismo en todos lados, hasta dónde justamente atendiendo estas necesidades específicas que pueden tener algunas personas en los residenciales, es bueno que se mantenga en términos de recomendación, o es necesario que se determine como una obligación o una disposición legal para zanjar las dudas en ese sentido, y que no haya familiares que quieran ver a adultos que no les corresponde. Nosotros ayer estuvimos reunidos con autoridades del Ministerio y planteamos que se ponga una directiva clara, porque para nosotros es clave la restricción de las visitas, o sea, que no ingresen familiares, y que estas excepciones que estamos planteando sean las mínimas, porque es la forma clave para tratar de evitar que el virus entre en las residencias. Y que eso lo establezca el Ministerio. Claro, a nosotros, si bien capaz que fue un tanto fuerte la palabra prohibición, pero para nosotros fue bueno escucharlo, porque hasta ahora no lo habíamos escuchado. Pero también ahora hay que mantenerlo, y hay que ver si se mantiene esa prohibición tan estricta. Bien, antes exigían que sea un geriatra el que estuviera a cargo en cada residencial. Ahora hablábamos de un director técnico, que además no todas cuentan con eso. Me imagino que la opinión de ustedes es que debería ser un geriatra, la sociedad está en contacto, ahora el gobierno les ha pedido alguna sugerencia. Sí, lo que pasa es que eso ya es entrar un poco en la historia de la fiscalización y de la habilitación de las presidencias, pero sí, en principio el director técnico debía ser geriatra, después cambió y de preferencia a geriatra, y ahora es un médico director técnico, que no tiene por qué ser especialista. Nosotros siempre en todos estos procesos de cambios y de ajustes a esa normativa estuvimos trabajando, pero muchas veces no pudimos mantener el que sea el geriatra del director técnico. Sí, igual resaltamos la importancia del médico como director técnico y coordinador de las acciones dentro de los residenciales. Bien, y hablamos mucho de lo que pasó, que son todos residenciales en Montevideo, y de la situación en general de muchos. ¿Cuál es la cantidad, qué cantidad de geriatras hay en el interior del país? Nosotros sabemos que hay aproximadamente en el país 100 geriatras, de los cuales en el interior son la minoría. La mayoría estamos todos en Montevideo y mucho menos hacia el norte del país. Pero cuando decimos mucho menos, ¿es que puede llegar a haber departamentos que no tengan geriatra? Sí, claro, sí. ¿Y esto cómo impacta en la atención médica? Para nosotros es clave el rol del geriatra en cualquier situación de salud, en el control, en la prevención, y sobre todo en la detección de la fragilidad para prevenir la aparición de patologías más complejas que sobre todo generen mayor dependencia y limiten a la persona en su función, en su calidad de vida. ¿Y están de acuerdo con las medidas que está tomando el gobierno y de hacer estos testeos masivos ahora, esta intervención en este residencial? Sí, nosotros compartimos algunas de las medidas que han planteado, que también ayer nosotros pensábamos también que esto también tendría que estar explicitado para ver cómo se va a llevar adelante. El hisopado masivo, cuando se planteó, se planteó como que se iba a hacer a todos los residentes y a todos los funcionarios de los residenciales, a nosotros nos parece que eso capaz que es una medida excesiva, sí quizás hacer muestreos con el personal, que son las personas que salen y entran, para después, si se detecta alguna anomalía, sí ingresar a hacerle a las personas que están en esos residenciales. O sea que le parece excesivo hacerla a todas. Sí. Lo que sí nos parece una muy buena idea y que nos acompañamos y nos pusimos a las órdenes para trabajar es la realización de un centro intermedio entre el hospital y la residencia para poder llevar y aislar en forma adecuada a los casos positivos para sacar el foco del residencial y evitar mayores contagios y que pueda ser tratado y aislado adecuadamente que seguramente no todos los residenciales van a tener la posibilidad de aislarlo en forma adecuada y tener ese medio camino tanto cuando sale del hospital por una internación por otro motivo que muchas veces genera la duda de si esa persona al haber estado internada tuvo contacto o no con el personal de salud o con algún otro paciente que podría haber estado infectado y que vuelva a la residencia se tienen que tomar todas las medidas de aislamiento que a veces no se pueden cumplir en forma perfecta y ahí es donde puede también filtrarse la posibilidad de contagio. Ustedes, si no me equivoco, habían apoyado el pedido inicial del sindicato médico de una cuarentena general. ¿Cómo han visto la evolución de la epidemia en Uruguay y hoy están de acuerdo con las medidas de reapertura de la sociedad que está tomando el gobierno? Sí, eso es también un tema muy complejo que en principio sí habíamos planteado la posibilidad de la cuarentena general. Si bien las acciones que tomó el gobierno las acompañamos y tratamos de cumplirlas de la mejor manera y no nos parece que haya estado mal, lo que sí se empieza a abrir y como decían, las perillas o las canillas que parte por parte de la sociedad vuelva de la poco a reincorporarse a sus actividades habituales, sí nos parece importante que las personas mayores mantengan este distanciamiento y sobre todo en los residenciales, pero también las personas que viven en su casa o en el núcleo familiar que tomen todas las medidas de prevención para poder evitar que ingrese el virus. Que si bien la cuarentena sea más flexible para otros sectores de la sociedad, nos parece que los mayores de 60 o 75 años tendrían que mantener el distanciamiento por un tiempo más. Bien, Dardo Roldán, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes. Igualmente, hasta luego. Bien, y hablemos de la ley de urgente consideración. Esto saltó, perdón, esto saltó casi dos semanas después de la semana de turismo, Santa, Domingo de Pascua, ¿no? Digo, pensándolo, no sé si es el caso puntual, pero eventualmente sabemos que ahí hubo un contacto familiar mayor con los adultos mayores en particular y ahora viene una especie de fin de semana largo, con algo raro, con primero de mayo, bueno, a no caer en la tentación y no confundir el movimiento de las perillas. Creo que en el caso de los residenciales que esto haya pasado ahora lo va a tener medianamente controlado, pero no es el único punto frágil que tiene. Esto puede pasar en una familia también y la tentación puede estar ahí para muchas cosas y, bueno, a tener cuidado con eso, ¿no? A no pensar que la reapertura implica que el primero de mayo volvemos a ser lazados con toda la familia y todos los amigos. Exacto. Bien, y hablaba de la ley de urgente consideración porque mientras el proyecto...